Luego de 15 años trabajando en el aeropuerto internacional, Simón Bolívar de Maiketía, Derbys Rodríguez, un controlador aéreo de 43 años, fue arrestado en su propio empleo el 4 de junio de 2020 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Lo acusan de revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela y asociación para delinquir. Inicialmente le impusieron defensa pública. Meses después fue que logró juramentarse su abogado privado. Hasta ahora no tenemos fecha para la oportunidad de que se celebre la audiencia preliminar. Y digo audiencia preliminar porque Derbys Rodríguez ya fue acusado por esos delitos y no hubo oposición a esa acusación por parte de la defensa pública. Es decir, que la defensa pública también se hace cómplice, copartícipe de las violaciones a los derechos humanos y a la violación al debido proceso. Sus familiares aseguran que es inocente y lamentan el retardo procesal del caso. También advierten que su situación de salud ha empeorado y requiere traslado urgente a un centro médico. Aunque introdujeron la solicitud en agosto, aún no tienen respuesta. Nos preocupa mucho que no se le permita ser asistido por un médico especialista en cardiología. Ha sido un proceso súper duro, complicado, ya que Derbys sostiene familia, tiene dos hijos, adicionalmente ayuda a sus padres. Su papá es cuadripléjico y vive en el interior del país. La esposa de Derbys también fue detenida con él por grabar su aprehensión, pero ella recibió medidas cautelares tras la audiencia de presentación y él sigue detenido. Según la organización Foro Penal, esta semana la cifra de presos políticos se ubica en 329 personas. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas.